Bien, le damos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, para mí es un placer, es una señora que la conozco hace mucho tiempo, he trabajado con ella hace un tiempo también y para mí es un placer presentarles a la viceministra del Ministerio de Deportes y Recreación del Mideret a Bernice Páez, la ingeniera Bernice Páez. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. No sé, realmente es un gusto tenerla aquí sobre todo por ese trabajo tan bonito que está haciendo usted, algo diferente a lo que es su carrera de ingeniera, que tiene que ver con la salud, ¿no? Sí, estamos construyendo hospitales simplemente sin poner un blog, una varilla, cemento. Yo diría que uno de los proyectos más hermosos que he tenido la oportunidad de construir, crear un estilo de vida saludable, cuida tu salud, es eso. Es comenzar a crear la cultura de que debemos cuidarnos, de que no existe una forma de estar bien cuando tú no te alimentas bien, adecuadamente, cuando tú no te ejercitas. Tú cada día cuando haces ejercicio, tú te energizas. Entonces, ese es un proyecto que de verdad me emociona. El Ministerio de Deportes, ¿cuándo comenzó? Háblenos un poquito en detalle. ¿Cuándo inició con este programa? ¿Dónde ya han podido implementarlo? ¿Y de qué consta específicamente lo que ustedes denominan? Cuida tu salud. Cuida tu salud. Eso nace de la alianza con la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Con Domingo Contreras. Que se acerca al Ministerio para buscar lugares donde se puedan implementar un programa que tiene cuatro componentes. El componente de los aeróbics y la zumba. El componente de médico, que le da un seguimiento. Llega médico y se evalúan cada participante. Lo dotan del seguro SENASA y le hacen analítica y periódicamente vuelven al lugar y van midiendo todo el tipo de avance que tiene cada participante. Hay un componente de comunicación, de convivencia entre todos los participantes y el componente de nutrición, donde se dan los tips, cómo alimentarse, se le da la parte de platos para que la persona con el mismo nivel adquisitivo pueda alimentar, mejorar su nutrición. ¿Cómo se eligen las personas así? ¿Cómo la gente participa? Eso es gratis. La gente llega, por ejemplo, decide en un punto, como un parque. Son las canchas específicamente las canchas. Cuando comenzamos con esta gestión, no sé si ustedes se acuerdan de 100 canchas, 100 días. En los primeros 100 días, que no fueron 100 canchas, llegamos a intervenir 263 canchas en esos primeros días. Entonces, debemos darle un uso a la cancha, la recuperamos. ¿Qué vamos a hacer en ella? Vamos a entregársela a la comunidad y no solamente los jóvenes que hacen baloncesto, sino entonces, quisimos, viendo ese potencial del programa de la DGP, quisimos darle un uso para la familia completa. Y ahí, el Ministerio de Deportes pone sus canchas a disposición de los programas especiales y en esos clubes es que están siendo inaugurados los puntos Cuidado Salud. ¿Usted no mencionaba que hay 92 puntos? Ahora mismo, nosotros tenemos 92 puntos en el territorio. ¿En todo el país? No. Tenemos ahora, hicimos un primer piloto en el Distrito Nacional con 100. Es el primer piloto. Pero, con Dominicana Limpia, en cada municipio donde va entrando Dominicana Limpia, también. Se van agregando. Sí, porque los objetivos que tenemos es que al final del año nosotros podamos tener mil puntos de Cuida tu Salud. Y esa persona, esos puntos, ingeniera, excúsenos porque la interrogante viene. Cuando usted menciona deporte, vamos a hacer, me imagino que hay un programa de Zumba y aeróbicos, como hemos visto. Pero también usted menciona que hay la parte médica y la parte de educación alimenticia. ¿Quiere decir que cada programa de estos consta de manera fija de dos o tres dependientes de parte de los ministerios? No, esto es una estructura. Más, porque está hasta Senasa. Nosotros firmamos, acabamos de firmar un acuerdo ahora con Senasa. Senasa, Senasa se compromete a que en cada círculo comunitario de salud se monte en Cuida tu Salud. Porque eso es prevención. Eso es prevención. Por eso te digo. Es invertir en salud que se va a ahorrar muchísimo dinero más adelante. Por eso te decía que aunque yo soy ingeniera de carrera, yo estoy construyendo. Pero algo que tú, por ejemplo, a los hospitales, ¿a qué vamos? A recuperar nuestra salud. En este programa, ¿qué yo hago? Evito que tú sufras, que tú vayas a recuperar tu salud. Entonces, ¿qué consigo? Yo lo que, mi función es en el ministerio de dar mantenimiento a las instalaciones deportivas. Con esos puntos de Cuida tu Salud ha pasado algo increíble. De las canchas que nosotros hemos recuperado, ¿quiénes son las guardadoras de esa infraestructura? Son las mujeres que hacen ejercicio. Tú te encuentras que cuando, por ejemplo, por decirte un nombre, el bomberito, la cancha del bomberito en Los Guandules. Esas son canchas que tú arreglas las bombillas y pasado mañana está la misma situación. Tú no vas a encontrar eso porque los muchachos que la usan son los hijos de las madres que van a Cuida tu Salud. Entonces, no se atreven. Son ellas que son las secuestrarias de esa infraestructura. Entonces, nosotros, con esa alianza con CENASA, ¿qué nosotros pretendemos hacer? Que los oye hasta dónde el impacto de Cuida tu Salud. Nosotros tenemos ahora mismo un tema con los pasantes de medicina que a veces duran hasta dos años para hacer la pasantía. Para encontrar una plaza. Una plaza. Pues los círculos comunitarios de salud, con los Cuida tu Salud, van a ser plazas para hacer las pasantías. Porque eso los demora muchísimo en recibir su execuaje y demás. Exactamente. Porque el tema de CENASA es que CENASA instala en los lugares como una especie de consulta. No, CENASA tiene un cuadrante para poder trabajar con los seguros de salud, con la medicina preventiva. Porque los seguros, lo que les conviene realmente es que las personas se enfermen menos. Claro, que ir al modelo de centro de atención primaria. Exactamente. Que la gente vaya a los centros de atención primaria. Entonces, con ese sector donde nosotros tenemos el Cuida tu Salud, la finalidad es que en cada punto de Cuida tu Salud nosotros podamos tener 200 participantes. ¿Y le dan su carnet? ¿CENASA le dan su carnet? Claro. ¿Subsidiado? Sí, todos. ¿Esto se va a llenar de gente? Todo, todo. ¿Tú no viste eso? Se llena de gente. Se llena de todos los puntos. Nosotros, por ejemplo. Sí, pero si usted no va, le dan su carnet. ¿Le dan su carnet? O claro, porque se trata de que CENASA invierte en ti, en tu salud y en tu prevención, si tú te mantienes yendo al programa. ¿Y cómo yo voy a controlar eso? O el instructor tiene que pasar al índice. Pero yo sé, ahora mismo, todos los puntos de Cuida tu Salud que iniciaron a partir de las 5 de la mañana, yo te abro mi celular y te digo, en el punto del operalejo hay 30 personas. Fueron tantas personas. Exactamente. Yo todos los días, a las 8 de la noche, que concluye el último punto Cuida tu Salud. ¿A las 8 de la noche? Sí, a las 8 de la noche. Claro, porque eso es para la gente que trabaja temprano. Mira, nosotros iniciamos el primer Cuida tu Salud a las 5 de la mañana. Ay, qué es. De 5 a 8 de la mañana. Y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y a las 8 de la noche, yo te puedo decir, participaron 11.300 personas. Y ustedes tienen estadísticas no de cantidad de puntos, sino de cantidad de personas ya entre los 92 puntos. Claro, y tenemos, mire. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas personas? Son 12.000 personas por día. 11.300 por día. Pero nosotros tenemos más. Nosotros podemos traer a la doctora Adriana Mateo, que es la que se encarga del componente médico. Y te podemos decir qué cantidad de personas obesas tenemos. Qué cantidad de hipertenso, diabético. Siempre somos nosotros los dos. Sí, qué, oye, de obesidad en los niños. Qué porcentaje nosotros, de los participantes de Cuida tu Salud. 32% también. ¿Y cuándo, ingeniera, tienen plan de extenderlo ya hacia las provincias? Porque la salud también. Están diciendo que quieren llegar. No, pero ya en Salcedo tenemos dos, en Miche tenemos dos, en Hanoi, en San Juan. Los 17 municipios que entraron el primer año en Dominicana Limpia ya están organizando a sus instructores, porque hay más. ¿Quiénes instruyen a los instructores, a los animadores de Cuida tu Salud? Lo van a hacer con los ayuntamientos. ¿Quiénes son los ayuntamientos? Nosotros, nosotros tenemos una escuela con el profesor Julio Gómez que escogemos jóvenes del mismo sector. Sí, que tengan esas capacidades. Que tengan actitudes, pero los formamos. Porque esto no es Zumba y Airovich que tú vas a olvidar. Recuérdate que tú tienes jóvenes que están desde, hay niñas, las madres llevan a sus niñas en los barrios. Entonces, tú tienes también personas de 90 años, tienes personas de 80. Nosotros celebramos 100 años en Villa Consuelo de una señora que va a Cuida tu Salud. Ah, me queda tiempo todavía para decidirme. Entonces, esas personas que nosotros debemos dar un tipo de ejercicio diferente, un estilo que nosotros estamos creando con los Cuida tu Salud. Pero nosotros queremos, con la Federación de Municipios, Fedomos, que en cada municipio y distrito municipal en Fedodín, que hay alrededor de 378 entre distrito y municipio, nosotros queremos que haya un Cuida tu Salud. Por lo menos dos, en los municipios. Ahorita dicen que no tienen dinero para eso, el alcalde. Pero nosotros... Porque todo es en cuestión de dinero. No es cuestión de dinero lo de Cuida tu Salud. Sí, pero ahorita dicen ellos que no, que eso es dinero. Pero ellos están muy interesados y están trayendo a sus jóvenes de su pueblo para que nosotros lo entrenemos. Vamos a pedir a ellos un Cuida tu Salud. Pero con ARS Humano estamos llegando a un acuerdo para que ellos nos acompañen en el sector privado, porque en Zona Franca, con los industriales. Queremos que en los parqueos de las empresas también se formen los Cuida tu Salud. Increíble, qué bueno, ¿eh? Qué proyecto tan maravilloso tiene en manos doña Bernice Páez. Yo me entusiasmo muchísimo. Ese viceministerio que usted dirige, ¿tiene algún otro programa, alguna otra función dentro de sus programas regulares, tradicionales? Claro. Nosotros somos los encargados de construir las infraestructuras, de darle mantenimiento y de darle uso. Ahora mismo tenemos el tema de los Juegos Nacionales en la provincia hermana Mirabal y la subsede que es... Y ese programa que ustedes tenían, que fue un éxito, el programa de los Juegos Universitarios, ¿se mantiene? Se mantiene el viceministro Marcos. En estos días se hicieron los Juegos y también los Juegos Escolares. Por ejemplo, si un barrio requiere una cancha o algo así, ¿cuál es el procedimiento? Existe la dirección de clubes y ligas que dirige Carlos Martínez. ¿Tiene que ser a través de una liga o de un club? No. Lo que pasa es que nosotros necesitamos que haya una organización en el territorio, que alguien sea responsable. Si tú construyes una infraestructura y la dejas sin nadie que la administre. Por ejemplo, en estos momentos nosotros ahí en Villa Consuelo, para recuperar una cancha fue un tema de... Sí, porque se generan intereses alrededor de la infraestructura que también se utiliza para... Debe ser de la organización popular, la junta de vecinos, los que están organizados en el sector. Y así tú sabes que les van a dar mejor utilidad a la infraestructura. Yo voy a pedir un cuida tu salud ahí en la zona de Metaldón, que hay una cancha. Nosotros tenemos... Esa cancha hay que protegerla, porque esa cancha está... La cancha que se refiere Marcela, es una cancha que está en el malecón, al lado de Metaldón. Y que no tiene rejas. No tiene ningún tipo de protección, eso está abandonado ahí. No, no está abandonado. No, nosotros la recuperamos ahora. Lo que pasa es que nosotros, en el programa que teníamos, era recuperar la cancha. Mira, nosotros tenemos la solicitud de la junta de vecinos para hacerle la verja. Sí, la verja. Pero hay un punto, ahí hay un punto, cuida tu salud. Sí. Sí, hay un punto, cuida tu salud. Ah, mira. Sí, nosotros toda la ribera... Tú sales muy temprano. Sí. Nosotros tenemos en el 30 de mayo en la Antártida. Marcela sale antes que el punto de inicio. Por ahí vi la comunitaria de esa zona, que tenemos un punto en esa zona. Pero lo importante que hablábamos de la verja perimetral, específicamente de esa cancha, es porque está en el malecón. Y si la pelota sale, pelota o lo que sea, o un niño detrás de una pelota, está el malecón ahí inmediatamente. Sí, eso es importante. Sí, ya fue solicitada. La presidenta de la junta de vecinos me tiene y yo le prometí que para este trimestre del año, con los recursos que entren al ministerio, esa verja va a estar. Pero lo más interesante que nosotros estamos haciendo en el ministerio es que le estamos dando a la familia un lugar acondicionado para que puedan hacer reuniones, para que las mujeres usen. Porque algo curioso parece que los hombres no quieren cuidar su salud. El 99% de los usuarios son mujeres. Ay, ¿usted se cree que lo del machismo y el feminismo? ¿Cómo se llama la feminismo? Es que los hombres salen a trabajar toditos y las mujeres toditas se van a la 10. Ah, es una verdad. ¿Cálcula los porcentajes de mujeres? Ah, ¿dónde? Pero no pasa eso mismo en mi área. En mi área el 70% son mujeres y las que primero llegan son ellas. Entonces están cansadas de estar en la casa y se van a pagar. No, lo que pasa es que es diferente. Mira qué es lo que pasa. Las mujeres tenemos un compromiso en el hogar fuerte. ¿Por qué? Nosotros somos las que administramos la casa hasta emocionalmente. Por todo. No solamente económicamente, la administración de cómo vamos a distribuir lo que debe ser para todo. También emocionalmente nosotros tenemos que influir en la estabilidad de la familia, de los hijos y del marido. Y lo primero que tú tienes que hacer es tener tu propia estabilidad para poderla transmitir. Y tenemos que buscar eso. Cuando yo voy al parque de la pradera, que vivo en ese sector, y me energizo, yo llego a mi casa contentísima con la señora. Mira, esto es lo que vamos a cocinar. Esto es lo que vamos a hacer. Y esto. Entonces, al marido mío también yo le doy eso. Eso es lo que pasa. Y las mujeres hemos, inteligentemente, hemos advertido que eso se da. Que eso viene. Que eso, entonces, vamos a estar hermosas. Vamos a aprender a cuidar a la familia a nivel de alimentación, porque la gastronomía dominicana es muy rica. Y si se aprende, si se aprende con la misma cantidad de dinero, e incluso menos, se puede... Menos es más en el caso de gastronomía. En mi caso no pasa, ingeniera, porque en mi casa todas las decisiones pequeñas las toma mi mujer. ¿Pequeñas? Sí, sí. Y esas son las... Ella es que decide a qué colegio van nuestros hijos, cuando hay que comprar algo, qué se come, dónde se viaja. Esas son las pequeñas. Ahora, si hay que comprar un avión, un yate, viajar a la luna, ese tipo de decisiones importantes las tomo. Yo después, todo el resto de las cosas pequeñas las decide ella, sin excepción. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo. Mire, vamos a pasar un poquito en la parte final a hablar un poquito de política. ¿Cuál es su posición con respecto, como parte del Partido de la Liberación Dominicana, que conoce la estructura, conoce el proceso, de los procesos que ha vivido el partido, y cómo piensa un sector de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál es su posición con respecto a esta última reunión realizada anoche, y a los puntos que se acordaron en la misma, sobre todo con respecto a la posición frente a la ley de partidos? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Fue mandada a un organismo. Vamos a esperar que ese organismo hable. ¿Y usted cree que eso fue... Así es que normalmente que le van a dar luz verde, o eso fue como para que Leónel Fernández estuviera más tranquilo? Bueno, ahí hay un liderazgo que deben ponerse de acuerdo. Y exactamente eso es lo que yo puedo ver que está pasando. Y todo ese partido de la Liberación Dominicana, ahora vemos, por ejemplo, evaluando las mismas propuestas del PRM, hablando de renovación de juventud, de liderazgo, de renovación de liderazgo. ¿Qué usted opina dentro de este partido de la Liberación Dominicana, que aunque tiene, yo siempre digo que sí se ha renovado, porque un partido que tiene es el partido más grande, y que el que tiene tanta gente tiene de todo? Y tuvo un presidente de 42 años. Y tuvo un presidente de 42 años. Ahora, sí hablamos de que sus altos dirigentes, tanto los que están nombrados en el gobierno, como los que manejan, los que son parte del comité político, y la misma estructura del comité central, que vemos que aunque funciona, dicen, bueno, pero tienen mucho tiempo para ser elegidos, pero tampoco es que se juntan todos los días. O sea, el mismo comité central, uno a veces dice, si funciona, muy poco. Yo pienso que el PLD tiene que estar abocado a una transición, claro. Yo creo en la renovación y creo en la unión de la parte que ya tiene la experiencia, con darle la oportunidad a los que se han formado para ejercer las funciones. Eso es igual que una familia. En una familia, para tener éxito, el padre debe acompañar al hijo, pero debe entregar la antorcha en su momento. Y debe permitirle volar. Debe de permitirlo. Resistirse, ¿verdad? No, yo estoy de acuerdo plenamente. Yo tengo un hijo que tiene 20 años, que a mí me sorprende la forma en que ese joven organiza sus ideas y cómo quiere implementarlas. En algunos momentos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es decirle, mira, puede ser de esta manera, acompañarlo, pero tengo que dar las oportunidades. Y aquí, ahí. Usted mencionó que el PLD tuvo un presidente de 42 años, ¿verdad? Ajá. Sí. Ya tiene 60. Pero fue un anciano que influyó para que ese señor fuera presidente. Por eso digo que debe ser. Joaquín Malaguera. Fue una combinación. O sea. Y ciego. No, pero es una combinación. Porque lo que estaban llamados a ser los candidatos en ese momento no era ese joven de 42 años. Es decir, lo que estaban llamados dentro del marco de la transición que tenía el PLD, quienes eran lo que entendían que se merecían la oportunidad, no era ese joven de 42 años. Pero ese joven, ese joven. Entonces, ese señor que hoy se encargan de vilipendiar y desacreditar, fue el que influyó para que ese joven de 42 años. Que vio. Pero yo te voy. Y yo, en ese joven, tuvo la visión de ver las cualidades que tenía ese joven. Porque una de las características de ese anciano era esa participación. Era ver más allá de esos ojos. Ver más allá de eso. Incluso de llegar al punto de que un joven de menos de 40 años fue gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Bueno, pero tú ahí me das la razón. Exacto. No, no, lo que yo coincido con usted en el marco, yo hice un comentario antes de entrar a la entrevista con usted, de que el presidente Danilo Medina, y no quiero abusar de que usted esté aquí para hacer ese comentario, porque pudiera ser, de que el presidente Danilo Medina debe abocarse, yo no soy quien para darle instrucciones, pero es decir, debe regalarle a este país una renovación de su gobierno. Porque si nosotros hacemos un análisis, la valoración del presidente Danilo Medina, la valoración del presidente Danilo Medina, es una de las más altas de la historia, pero probablemente su gobierno, lo que conforma el conjunto de ministros y demás, puede ser que no coincida en los números. y no porque los, sino que el país exige una renovación, es decir, que exige... Yo me conformo con que cambien los guardias de la frontera. Nada más, nada más. Claro, eso y tres mil policías, vamos cambiando cosas. Sí, pero yo confío en que el presidente Danilo, por su forma de gobernar... Y tienen ascenso ahora. Entiendo que tiene el... Y que hable un chismada, Danilo, Danilo no dice, no sueltas prendas, no dice nada. Pero, ¿qué más va a hablar? Que le habla a este país. Si habla cada día con sus acciones. Sí, pero qué... Y está junto a la gente resolviendo. Aquí, aquí hay un presidente que se le puede poner la mano, que está ahí y que ya va a cualquier lugar donde, oye, donde el más humilde de los dominicanos puede comunicarse con él, no a través de un funcionario. Le responde a la gente. Yo escucho a veces que dicen, pero que el presidente no dice, delante de una cámara, pero él lo dice personal. ¿Cuántos dominicanos han tenido la oportunidad de estar frente al presidente Danilo Medina? Yo no creo que exista en la República Dominicana, en cinco años, si lo pueden, un presidente que haya visitado más lugares que lo que ha visitado Danilo, no pueden pedir más cercanía, porque está, el presidente está. Ahora, con respecto a, yo sé y confío en mi partido, yo confío en el PLD, y soy de las peledeístas que dicen, yo no tengo por qué quedarme callado ante ningún cuestionamiento, porque los presidentes que ha tenido mi partido transformó la República Dominicana. Hay cosas que nosotros tenemos pendientes para resolverle al pueblo dominicano, y que yo entiendo que debemos resolver, pero hay muchas cosas que nosotros hemos resuelto como partido. La gente dice, aquí solamente han venido dos presidentes, Paquín Balaguer y Policía. ¿El presidente? Yo me siento, eso es así, porque Balaguer era un presidente cercano. Yo en mi niñez recuerdo ver a Joaquín Balaguer. Que le recaten ese legado a ese pobre hombre, los peledeístas que le recaten ese legado a ese señor para que descanse en paz. ¿A quién? ¿A Joaquín Balaguer? Usted ha ido, tiene mucho que uno va al Jardín Botánico. Sí. Tiene mucho que uno va al Jardín Botánico. Sí, pero el Jardín Botánico es una de las instituciones que más funciona en la República Dominicana. Yo voy muy frecuente. Entonces, cuando usted va en el tren, el guía le va diciendo, ah, este jardín fue construido por... Acuérdate que yo soy ingeniera, y los ingenieros tenemos nuestra particularidad con el doctor Balaguer. Sí, fue construido por el arquitecto, no sé qué, pero nunca mencionan que fue Balaguer que lo mandó a hacer. ¿Cómo que no? ¿Y la tarja que está ahí? No, 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 me refiero en el... Balaguer fue un urbanista. Incluso recomienza, incluso hablan de que recibió una remodelación por el presidente Lidio Fernández, pero nunca dicen en el principio que fue Balaguer que lo hizo. Pero mira, yo no creo eso, porque si tú te pones a ver ese millón de metros cuadrados que tenemos en el Mirador Sur, y no la han dado... ¿Qué costó? Pero usted no sabe que... El parque del Este, el parque del Norte. Usted no sabe, el Mirador ahí hay una lucha, porque no le han querido hacer un parque, Balaguer ahí en la esquina. Al final del Mirador, al final del Mirador, hay una placita, y se han cansado de pedirle al país que le done eso, para hacer un parque en Balaguer. Pero yo creo que el lugar del doctor Joaquín Balaguer en la sociedad dominicana no está cuestionado. ¿Cuántos miembros tiene el Comité Político, 34 o 35? 35. ¿Y Rubén Maldonado es miembro del Comité Político? Central. ¿Y cuando una persona es de la Cámara de Diputados? Bueno, sí, al pasar hace... Pero movible. Tiene voz, pero no tiene voz. No, pero todos se han quedado tradicionalmente. Bueno, pero hasta ahora, ¿verdad? Porque hubo una amplia... Se quedó Valentín. Pero el presidente de la Cámara de Diputados tiene voz, pero no tiene voz. Sí, pero luego, por ejemplo, Valentín se quedó. Sí, pero ¿por qué? Se quedó Lucía. Pero ¿cuándo? No, no. Fue por votación el tema de Lucía. Cuando hubo la ampliación... Sí, pero que todos tradicionalmente todos se han quedado. Bueno, pero hasta ahora hemos... Valentín entró como presidente de la Cámara. Abel entró como presidente de la Cámara. Lucía entró como presidente de la Cámara. Acuérdate que hubo, en el caso de... Hubo una sustitución, ¿verdad? Sí, que no han puesto a nadie por Juancito. Es que ahora no se ha puesto a nadie por Juancito, pero hubo... Y también una ampliación que coincidió. Se dice que Peralta que le toca... ¿No es Peralta? Sí, Peralta lo que le toca. Eso no es una votación, eso es así. Bueno, pero hay que su madre está. ¿De leo? Claro. ¿Sabe qué? Danilo va a hacer muchos cambios. ¿En serio? Me dicen que va a hacer muchos cambios. Solo no va a tocar 34 personas. ¿En serio? Pero de 600 mil 34 no es nada. Yo estoy esperanzado en que mi presidente... ¿Verdad, Genial? El presidente sabrá qué hacer. ¿Eh? Pero de 600 mil 34 no es mucho. Sabrá qué hacer. No representa nada. En cada uno de esos... ¿Usted puede ser una buena ministra de deporte? No. Yo creo que el ministro lo está haciendo. Además, recuerda que yo soy ingeniera. No, pero eso no importa. Yo, oye, de carrera. ¿Y Danilo? No, pero a mí no lo pueden poner. Porque por el buen trabajo. Ella te está diciendo claro, ¿eh? Ella te está diciendo claro que... Yo soy ingeniera. Va a Palau y Sobe. Oye, yo soy ingeniera. En este momento me toca acompañar al ministro. Coincido con eso del rescate de la instalación deportiva. Y de darle uso a las instalaciones. No sé si te das cuenta que yo estoy dentro de mi tema, de las infraestructuras. Exactamente. Y me tocará acompañar al ministro en la construcción de las infraestructuras que van a ser usadas en los Juegos Nacionales. Pero yo soy ingeniera de carrera, de vocación, de pasión. ¿Usted está yendo al presidente? Marcela sabe que yo soy una ingeniera que adoro lo que hago. Y así como una orejita antes de que me peguen porque no me dejan hablar de fútbol. Pero, ¿y el olímpico? ¿Cómo está? ¿Cómo quedó después del festival, presidente? No, nosotros, hay algo que nosotros tenemos, es que todo el que entra ahí tiene que firmar un contrato. Porque ahora viene la liga. Y una póliza de seguro. Ok. Y todos los daños deben ser resarcidos. Como decía mi mamá, el que rompe paga. Que se lleven para el estadio Quiqueya, para allá, para el estadio Quiqueya, que lo hagan aquí en el Palacio, en el Olímpico. Y allá que se lo entreguen a los conciertos, a los pastores. Al Quiqueya. Allá en el Quiqueya que le entreguen. Y que no me dañen el Olímpico, ¿verdad? Sí, sí, los deportes tienen que estar donde están los deportes. Yo sufro con el Olímpico y los... Sí, pero el ministerio, incluso hace dos años, la cervecería tuvo un tema y la cervecería pagó. Tenemos una pista de atletismo nueva. Lindísima. Lindísima, debido a este problemita. ¿Cómo se llama ese material? Chevron. Chevron. Ajá. Sí, o sea que hay... Para la liga que va a empezar ahora en abril. No tiene que ver, no tiene, no importa quién se llame, ahí hay un contratito que la doctora Seferina hace con mucho amor y nosotros hacemos con mucho amor que se cumpla. Me encanta. Bueno, entonces, ya para la liga tenemos un Olímpico bien bonito. Hemos tratado de mantener el cuidado del Centro Olímpico. Lo invitamos a que nos visiten y verán que nosotros lo tenemos pintadito, que estamos ahora abocándonos a la reparación del complejo acuático. Sí, el pabellón de Bolivor también, el tema de las filtraciones, también el pabellón de gimnasia, el complejo de tenis del Parque del Este también será intervenido en estos momentos. O sea, el ministerio está muy activo con lo que tiene que ver con la recuperación del Parque del Este y del Centro Olímpico. Ingeniera, muchísimas gracias. En su persona le mandamos un saludo al ministro de Deportes. No estamos de acuerdo con lo que dijo... No, para nada. No, pero eso no es malo. No, no, pero yo considero... Puede ser, a Danilo le puede ir mejor. No, no. Oye, el ministro de Deportes, una persona que conoce ese tema, lo conoce, lo vive. Lo vive. Y para el tema de los clubes, que yo pienso que ahí descansa el deporte. De la República Dominicana es un hombre que viene de los clubes y está abocado a darle el uso para... porque eso... el tema de la seguridad nosotros podemos aportar muchísimo con ponerle uso a los clubes. Eso es importante. Gracias, ingeniera. Bueno, pues, le damos muchísimas gracias. Le felicitamos, de verdad. La verdad que ese trabajo está bonito. Sí. Sí, sí, sí. Pero entonces que el presidente la tome en cuenta para otra posición. Pero casi si usted... No, no, que si no sea deporte, que sea otra posición. Tenemos... Le agradecemos su... Vincular a su profesión. Le agradecemos su presencia, ingeniera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y prométame que va a venir cada tanto tiempo para decirnos... Cada 100 puntos. Exacto. Vamos a... Lo hacemos así. Vamos a mencionar los lugares. Eso es. Recuérdense que estamos en todos los sectores vulnerables de los barrios priorizados, de Quisqueya, Dina, en todo Gualegu, Chupita. La circuncrición 3 completa en la Ribera del Río. La circuncrición número 2, Peralejos, Girasoles. Estamos en los kilómetros, Manganagua, Los Praditos. En cada cancha del Ministerio de Deportes de esas localidades hay un Cuida tu Salud. Y también venimos con los puntos culturales, con los ninis, a trabajar para poderlo dotar de capacidad. Que ellos puedan tener todos esos servicios que se dan en las Fuerzas Armadas, en las escuelas vocacionales, en Infotec, para poder trabajar en las comunidades y poder hacer que cada uno se sienta incluido en esta sociedad. Qué bien, qué gran trabajo. Muchísimas gracias, ingeniera. Hasta prontito, entonces. Gracias a ustedes. Pasamos por la pena de anunciar algo que nos pidió el licenciado Andrés Terrero, la muerte de Marcos Antonio Camacho Jiménez. Toñín, sus hijos, Roberto, Nuris, Meri y Alberto, pasan por la pena de anunciar su fallecimiento y informan que será velado hoy en la funeraria municipal de San José de Cristo Rey y mañana en la funeraria Blandino de Moca desde las 9 de la mañana. Pasa su alma, hacemos una pausa para comenzar con nuestro segmento síntesis municipal. Gracias.